Maldito homúnculo, me las vas a pagar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. Maldito, encima que vengo a cantarte las mañanitas me golpeas. Perdón Sweet, pero me asustaste. En fin, ¿por qué la canción? Idiota, es tu cumpleaños. Cierto, lo había olvidado. Creo que cumplo 30, ¿verdad? Pendejo, no puede ser que no recuerdes tu edad. Cumples 32. A verdad. Encima que estuve ensayando por 30 segundos para cantarte, y me interrumpes así. Vaya, sí que ensayaste mucho. En fin. Ven, te voy a dar tu regalo de cumpleaños. No es un pedazo de pan con letras escritas con mayonesa que dicen, los balas valen caca, ¿verdad? Ya te dije que en esa ocasión no tenía dinero. Sí, como digas. Al día siguiente tenías una televisión de 90 pulgadas. Mira, soy J. Es la nueva lanzallamas 3, 4B8, 2400 de lujo. Yo la llamo, el matabalas 3000. Sweet, ese es tu lanzallamas antiguo. Cabrón, te compraste uno nuevo y me das el viejo. Lo siento hermano, pero me quedé sin dinero después de comprar equipamiento para el próximo enfrentamiento con los balas. En fin. Esta noche es la gran fiesta que organice para ti. ¿Cómo que fiesta? Feliz cumpleaños bro. No me dijiste nada, va a ser en mi casa. Primero debes avisar joder, ni siquiera comencé a limpiar la porquería que CJ Jr. dejó en el suelo. Por fin hice mi recarga, ahora tengo internet para siempre. Siento que me estoy olvidando de algo. ¿Qué será? Ah, ya sé. Oye tú, quiero que mi salario sea de 400 mil dólares al minuto desde ahora. Amo el queso. Amo el queso. Amo el queso. Amo el queso. Por hacerte el vivo. Espera, esto no era. Un momento. Es. Es el cumpleaños del pandillero de mierda. La verdad preferiría quedarme a jugar lo que callamos los smogs, pero creo que puedo regalarle algo. A ver, quizás un sándwich de la basura le gustaría. No, ya he hecho eso por muchos años, y se volvió aburrido. Trataré de regalarle algo más decente. Ya sé, una billetera. La que tiene es más antigua que él. Buscaré una tienda de billetera, y le daré la más económica posible. No debo gastar más de 2 dólares. Espera, aquí hay una. ¿3 dólares? Ni en pedo. La billetera o la vida. Vamos, acabo de comprarme esta. Me costó 4 dólares. ¿4 dólares? ¿De oro pio es netabuso? Bueno pues. Gracias, nos vemos. Me sorprende que no me haya matado, debe ser mi diena. Toma tu regalo pandillero de mierda, es una billetera totalmente nueva. Gracias niñato malcriado. Si es nueva, entonces ¿por qué tiene los documentos de un tal Martín? No esperaba menos de él. Pero aprecio que me haya dado algo decente. Hola sobrino. No creas que me olvidé de tu cumpleaños. Sí que lo olvidó, tuve que recordárselo. No lo escuches, Marule te miente siempre. Viene el burro y te la... Al menos por mi cumpleaños no digas tu chiste. Bueno, solo por ser tu cumpleaños. En fin, te trajimos regalos. Al menos yo. El mío es... El número de la novia de uno de mis mejores amigos. Menudo rompecódigos eres cabrón. Es que no puedes estar un día sin meterte con la pareja de tus amigos. Es su culpa por tener parejas tan bonitas. Debo aprovechar que no soy horrible como mi hermano. Oye. Hijo de puta, ¿cómo te atreves a intercambiar fotos con mi novia? Ahora sí que no la vas a contar. Nos vemos sobrino, feliz cumpleaños, nos vemos en la fiesta de Sweet. ¿Qué? Tu regalo. Oye, ¿y tu pantalón? Sé que no es mucho. Pero... Es todo lo que pude conseguirte. Sabes que mis condiciones no son las mejores. Pero eres mi sobrino, y te quiero mucho. Quiero heredarte mi pantalón. Lo tengo desde hace más de 30 años. Y ahora es tuyo. Al decir que lo tienes hace 30 años, ¿te refieres a que lo tienes y lo lavas? No, me refiero a que no me lo he quitado desde hace 30 años. Gracias. Puedes probártelo. Para ver si es de tu playa. Después. Por favor sobrino, te lo pido. Ah, ¿por qué siempre logra dar pena? Bueno ya. Solo será un momento. ¿Por qué siento que me arde? Si te queda, qué suerte. Feliz cumpleaños sobrino, nos vemos. Oye. Oye CJ, feliz aniversario de la mortadela. Toma tu regalo, es una comida casera hecha por el gran Ryder. Después, acabé de desayunar. Pruébalo. Dije que después. Pruébalo. Ryder, después. Pruébalo. Acabé de desayunar. Pruébalo CJ, es delicioso. ¿Qué te parece? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? CJ, no hay tiempo. El malvado emperador Freezer invadió Equestria, y tuvimos que escaparnos a otro universo con un hechizo. ¿Y qué necesitan de mí exactamente? Necesitamos tu ayuda. Por favor CJ, ni siquiera yo pude contra ese tipo. Destruyó Cloudsdale, y esclavizó a todos los ponis. Bueno. Pero primero debo entrenar. Ahora sí, puedo derrotar a Freezer. Freezer. Maldito. Pagarás por haber invadido Equestria. Vaya, tú debes ser CJ. Fue fácil encontrarte, pues esas ponis tardaron mucho en cerrar el portal. Vine hasta aquí para que no dañes a mis seres queridos. De todos modos lo haré. ¿Crees que puedes vencerme? Soy el gran Freezer. Además, hice 5 minutos de cardio, y ya soy más poderoso que todo tu universo. No insultes a mi universo, maldito. Prepárate. Así que puedes transformarte en Super Saiyajin. No creas que con eso me vencerás. Ya veremos eso. Kame. Jame. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Rápido Rarity, hay que darle un poco de nuestra magia para ayudarle. Estoy... cansado. Formidable. Sin embargo, hasta la parada de cualquiera de esas ponies me dolería más. Permíteme mostrarte mi nueva transformación. Golden Freezer. Tendrás el honor de morir en las manos del gran emperador. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Dónde demonios estoy? Estuviste increíble, papacito. Me encantó tu Kamehameha. ¿Quién eres tú? Creo que Marulete te pasó mi número como regalo de cumpleaños. Mejor te vas ya, que ya viene mi pareja a la casa. ¡Mierda! ¿Me creerías si te dijera que creí que estaba luchando contra Freezer? Me cago en... Hola CJ, feliz cumpleaños. Te tardaste demasiado, por un momento creí que no vendrías. Es que Ryder me hizo probar algo que me hizo alucinar mal. Todos saben que cuando es tu cumpleaños, debes esconderte de Ryder. Pues yo sí querrá hacerte probar algo. Hola CJ, feliz cumpleaños. Te dejé tu regalo en tu casa. Son 50 tarros de Nutella. Gracias Ale. Hola hermano, feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Feliz cumpleaños carnal, que la pases chido. Muchas gracias. Feliz cumple queso, yo te dejé 50 toneladas de queso. Pues yo tiré el queso a la basura y te dejé jamón. Pues yo tiré el queso y el jamón a la basura y te dejé pan. ¿Qué hacé gato? Felicidades. Yo te dejé unas zapatillas de fútbol para vos. Si el dueño de las zapatillas te encuentra escondete nomás. Gracias combiaro. Feliz cumpleaños hermano. ¿Te está gustando tu fiesta? Si Sweet, muchas gracias hermano. Ponte a bailar, que en un rato llegan las bebidas y la comida. Por cierto, mejor ni te cuento las cosas que hiciste mientras estabas bajo los efectos de la porquería de Ryder. Ni me lo digas. Oye sobrino, el lanzallamas que te dio Sweet está de maravilla. Hay que practicar para encender la parrilla. Ten cuidado tío. Joder, el botón se atascó, no se detiene. Pero suelta eso pendejo. No, mi casa. Perdón sobrino, no fue mi intención. Mi casa. Mi hermosa casa. No puede ser, no, no. Oye hermano, tranquilo. Yo pondré dinero de mi parte para pagar la reconstrucción de tu casa. Yo también Ameo, no te preocupes. Yo también hermano. Yo también. Esto no se puede quedar así. Aunque no tenga un mango, igual aportaré todo lo que pueda. Perdón sobrino. Gracias amigos. Sí que aportaron bastante. Pero por desgracia, no es suficiente para pagar la restauración. Y no puedo vivir en la casa de Sweet para siempre. A menos que... El presupuesto solo me alcanzó para restaurar la casa antigua. Qué recuerdos. En fin, veré lo que callamos los smokes. No te sobreexijas. Tu felicidad es igual de importante que tus metas. Bend. Peque. Bend. 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 Bend.